muy buenas hoy estamos al canal una multi herramienta de la casa roxon en concreto es el modelo phantom s 802 es una multi herramienta que salió al mercado el año pasado y que tiene alguna cosa muy característica y muy curiosa como es el poseer una hoja intercambiable y compatible con un surtido de hojas que comercializa la propia marca es una multi herramienta de una marca de china y la verdad es que con unos ajustes bastante buenos pero que tiene una serie de inconvenientes que a mí personalmente no me convencen demasiado el primero de todos y que no tiene por qué ser un limitante es que dentro de los precios de las multi herramientas chinas tiene un precio elevado que ronda los 42 40 euros en función del momento en el que la compres otra cosa que no me gusta es el peso pesa ya 306 gramos y es un peso a considerar y lo que menos me gusta de todo y esto es algo que ahora es que a mí me mata es que tiene una configuración unas dimensiones exteriores muy grandes yo tengo una mano que es una talla 9 de guante es decir no es una mano pequeña y fijados el ladrillazo que tengo en la mano parece que estoy agarrando un teléfono móvil de los antiguos porque es muy ancha en este sentido y bastante ancha en este otro la longitud no es mala pero ahora es que las dimensiones para mí no son cómodas eso unido al peso de 300 y gramos te da la sensación de que tienes un poco de ladrillo o de mazacote en la mano y la verdad es que luego el surtido de herramientas sin ser malo es mejorable porque digo esto pues porque todo el surtido que posee no es demasiado completo y hay opciones que pensando bastante menos que ésta tienen más herramientas y eso la verdad es que es un hándicap lo cierto es que lo más relevante y seguramente lo más curioso de esta multi herramienta es ese sistema de hojas intercambiables lo demás es un poco decepcionante por lo menos para mí respecto a la multi herramienta en sí bueno pues está construida en aceroxidable tiene acceso a la gran mayoría de los usos por el exterior todos los usos tienen bloqueo y posee unos alicates bastante decentes y unas tijeras bastante decentes de unas dimensiones respetables el acceso a los usos exteriores pues bueno en este por ejemplo esta es la hoja voy a enseñar la y esta es la que viene por defecto montada en la multi herramienta porque ya os he dicho que tiene hojas intercambiables y es una hoja tipo tanto en un acero inoxidable 5 cr15 es un acero que para bueno para una navaja de multi herramienta está bien la hoja tipo tanto por forma verdad es que no me desagrada pero tampoco es que le vea ninguna virtud sobre otro tipo de hoja y el bloqueo como veis es por liner lock y ya está sobre la apertura de la hoja no es mala pero el ojal este agujero este troquelado que le han hecho para poder abrirla tiene los bordes un poco cortantes y es algo que es un poco desagradable de abrirla y de usarla por lo demás la hoja tiene un correcto afilado de fábrica y una retención del filo que no es mala respecto al sistema de hojas reemplazables bueno pues para reemplazar la hoja veis estas dos teclas que están marcadas con un candadito pues bueno desbloqueamos quitamos la tapa y tenemos acceso a la hoja cogemos esta hoja la ponemos aquí cogemos otra hoja que se comercializa la parte por ejemplo esta que no tiene punta y tiene el filo perlado o dentado la colocamos en su sitio colocamos la cacha y procedemos a poner otra vez esos bloqueos en su sitio presionado un poco y ya está de esa manera tendríamos otra hoja que queda perfectamente ajustada y el encastre o el encaje del liner lock es muy bueno el único defecto que le he visto a este sistema es que la tolerancia frontal diríamos es muy buena pero tiene un poco de movimiento lateral de un lado a otro lo veis no es algo que me preocupe demasiado porque al final una hoja es para cortar y no necesita que sea una roca pero si es cierto que tienen más movimiento lateral que otras hojas de corte que no tienen este sistema el sistema es interesante desde el punto de vista de poder configurar una multi herramienta a tu gusto pero cuál es el inconveniente para mí pues que tienes que comprar las hojas de tres en tres vale este es el kit que el que viene la hoja perlada que tiene una hoja happy que tiene una hoja de punta centrada y un con falso contrafilo y en este otro vacío que hay aquí pues sería la hoja dentada se abren por imanes y el precio de este pack de tres hojas es unos 16 euros con algo puesta en casa el kit completo pero son 16 euros que le sumas a los 40 42 euros que pagas ya por la multi herramienta que es lo que querría yo querría que roxon me dejase elegir con qué hoja voy a comprar la multi herramienta y que no me ponga por defecto siempre la misma porque pues porque así yo no tendría que comprar un pack de hojas para esta navaja perlada esta hoja perlada que a mí me interesa más que la hoja tipo tanto porque me permite cortar cuerdas y es algo que me amplía un poco el rango de trabajo la verdad de esta manera si quiero tener esta hoja a los 40 42 euros tengo que sumar los 16 17 euros del kit de hojas para usar una de las tres y por qué digo para usar una de las tres porque yo desde luego no voy a ser el que lleve esto en el bolsillo con tres hojas o dos hojas para ir cambiando la hoja mientras trabajo porque es una operación que aunque es sencilla y que queda perfectamente ajustado pues bueno tiene elementos móviles y no voy a estar subido en una plataforma elevadora cambiando la hoja para hacer un corte porque me parece absurdo hay multi herramientas que cuestan la mitad casi que esta multi herramienta y que ya tienen una hoja de corte perlada y una hoja de corte liso sin ir más lejos la splitman ghk 6 que la puedes encontrar entre los 20 y los 22 euros es decir no me parece un gran invento el tema de las hojas intercambiables sí que es interesante y que es un ejercicio de diseño pero no me resulta práctico tan sencillo como eso ya os he dicho antes que la hoja tanto es de acero 5 cr15 y éstas sin embargo las que te vienen para reemplazarla pues bueno estas en concreto son acero 8 cr17 incluso hay una de las opciones que es una una especie de chasis para montar hojas trapezoidales tipo cúter pero que ya sobresale mucho lateralmente del cuerpo de la multi herramienta y si ya es un ladrillo con esa opción se convierte en algo totalmente descomunal y poco manejable en el otro lado contrario a la hoja nos vamos a encontrar con la sierra y la sierra para madera la verdad es que funciona muy bien tiene un largo bastante bueno respecto al mango de la herramienta y corta bien también tiene bloqueo por inner lock no lo puedo poner muchas pegas porque la verdad es que esta sierra funciona y no da problemas aquí en este lado de aquí tenemos una palanca doble la veis esa palanca doble tiene una doble función por un lado si la movemos hacia el exterior de la multi herramienta nos sirve de extractor de los usos nos saca una serie de usos para que podamos elegir el que queremos y guardar los demás y si la movemos hacia el otro lado hacia el interior de la herramienta lo que hace es desbloquear el uso porque éste ejerce función de bloqueo voy a sacar los usos os los enseño y tenemos una combinación de destornillador plano pequeño con un abre botellas nos encontramos con un punzón y lo de este punzón para mí es un poco misterio porque está bien biselado para hacer uso del punzón escaliador pero no tiene punta acaba una especie de borde redondeado que a mí la verdad es que no me convence mucho me gusta que los punzones pinchen porque hay muchas veces utilizo el punzón simplemente para pegar una picada diríamos en los tableros que van con una lámina exterior más dura hacer un pequeño agujero y luego ya trabajar con con un tirafondo con la máquina que lo desea cuál es la historia pues que éste es redondeado y la verdad es que no me convence demasiado la verdad el desbloqueo como se ha comentado es moviendo la palanquita hacia el interior de la multi herramienta y de esa manera podemos plenarnos los otros dos usos que nos quedan que son pues uno es un destornillador tipo philips en dos dimensiones que no tiene un mal agarre ni un mal tallado pero la verdad es que me habría gustado más que hubiese sido tipo 3d y que hubiese sido ya compatible con algún adaptador de puntas y el que nos queda cuál es pues es este es un formón en la punta y dos muescas pelacables no me convence mucho esta combinación y por qué digo esto bueno si yo muchas veces utiliza las muescas pelacables sobre el cuerpo de la multi herramienta mete el cable guillotino un poco con el dedo a una rotación y tiro y la verdad es que el borde lo que tenemos en la punta en este caso es el borde afilado del formón y puede dar algún susto me habría gustado más que esas muescas pelacables hubiesen estado integradas en este uso porque este borde no es tan molesto y me habría permitido el hacer ese proceso de guillotinado y tirar de una manera menos peligrosa sin miedo a cortarme con el formón os voy a volver a enseñar a sacar todos los usos quiero que os deis cuenta una cosa tenemos un destornillador de estrella tipo 2d que es una combinación de número 1 y número 2 aunque se ajusta bastante mejor al número 2 que al número 1 el número 1 entra justísimo y a veces incluso no llega a sentar bien y este destornillador plano que va combinado con unas latas y como surtido de destornilladores es muy pobre y no tiene más esta multi herramienta no es compatible tampoco con ningún tipo de adaptador y como se suele decir esto es lo que hay y sinceramente por 42 euros 40 o 42 euros me parece un surtido de estornilladores muy pobre por una multi herramienta me gusta que tenga un formón es una herramienta original funciona no es el mejor formón del mundo pero se puede utilizar pero lo cierto es que habría agradecido seguramente que hubiesen cambiado esto por un destornillador plano más o incluso que hubiesen hecho uso del espacio que ocupa este para haber convertido ese destornillador philips en un destornillador philips tipo 3d más ancho con una cabeza que asiente mejor en los tornillos vamos a irnos al interior y vamos a ir al alicate y el alicate tiene algo que es muy curioso y que me gusta mucho y es el propio sistema sobre el que giran esos esa cabeza alicate quiero que os fijéis lo veis ahí bien los robes en el interior veis ese muelle calado que se ve ahí ese y ese uno a cada lado tiene una detenbol que está presionando contra los laterales de la cabeza de tal manera que hace que enclave en posición abierto y se quede en posición cerrado funciona muy bien uno lo veis a ver si lo puedo enseñar aquí ahí está y luego una vez que está abierto el alicate ese alicate apoya directamente sobre el chasis de la multi herramienta eso me gusta es una solución muy ingeniosa y es una manera de hacer unos muelles que van calados en el lateral con una de tembol que están presionando lateralmente la cabeza que tiene un surco semicircular sobre el que esas dos de tembol laterales pues van presionando funciona y la verdad es que es ingenioso porque te deja un asiento muy limpio sobre el chasis de la multi herramienta en posición abierto ahí lo tenéis eso me parece muy interesante qué es lo que no me parece tan interesante la cabeza del alicate porque pues porque bueno es una alicate needle nose tiene un dentado un tanto basto en la zona de las puntas un dentado para tuercas que no está mal tienes corta alambres reemplazables que a pesar de que no son muy santo de mi devoción cortan pero mi pega viene por este bultito de aquí y este otro de aquí cuál es el problema voy a cerrarlo y os voy a enseñar veis que las puntas no llegan a tocarse que hay un pequeño hueco y cuando digo que hay un pequeño hueco es que hago fuerza y hasta que no llegan esos dos bultitos que veis ahí que os he enseñado aquí hay un hueco eso no me gusta nada sinceramente porque yo trabajo muchas veces con la precisión de estas puntas para arrancar pequeñas galapas y pequeñas cosas que están hincadas en la madera y el hecho de que esté ligeramente separado no me permite realizar esas labores bien esos dos pequeños bultos de ahí me parecen un auténtico fiasco la verdad respecto a los alicates perdón a los corta alambres reemplazables la parte buena es que a pesar de que pagamos un importe elevado por la multi herramienta pues nos viene con esto que básicamente son unos repuestos para esos corta alambres reemplazables y viene con una llave que en teoría debería servir para ajustar la multi herramienta y para soltar el corta alambres reemplazables pero por algún extraño motivo la que me metieron a mí es un tamaño inferior al que debería utilizar fue un error seguramente pero bueno que sepáis que a mí me llegó equivocada esta llave y ya está no os he comentado antes pero bueno en el exterior también tenéis marcada una regla en centímetros en uno de los bancos no hay mucho más que comentar respecto al alicate no me gusta esa imprecisión en las puntas ese hecho de que no llegan a tocarse en la zona delantera el dentado de la cabeza en la zona de las puntas es mejorable posee muelle que es algo que se agradece en tareas repetitivas la verdad es que ahí está bien logrado y me gusta mucho el sistema que han elegido para retener esa cabeza en el sitio con esas dos de tembol laterales con esos muy escalados otra cosa que no os he comentado y que os voy a comentar ahora cuando hablemos de la tijera es que los muelles esos cortes que están hechos en los laterales del cuerpo para albergar esas de tembol tienen longitudes diferentes de tal manera que tú cuando abras la multi herramienta siempre se va a abrir primero este mango porque se hace eso quiero enseñarlo a ver veis que aquí llega hasta aquí y que aquí es más largo llega hasta aquí lo veis son diferentes longitudes este es un muelle más corto y por lo tanto más firme y este es un muelle más largo y por lo tanto más suave el momento en que yo quiera abrir la multi herramienta va a ceder antes el muelle suave en este caso este siempre eso va a ser así siempre porque hacen esto porque siempre vas a tener acceso al primer mango que tiene la tijera la tijera tiene un pulsador este que veis aquí que es el botón de seguro para poder abrirla lo pulsamos y sacamos la tijera y la tijera es bastante grande corta bien posee muelle también y tiene un ajuste de corte muy bueno la verdad es que cortan muy bien cuál es el inconveniente para mí estas tijeras que se me hacen tremendamente incómodas de utilizar porque tienes todo el ladrillo que hemos comentado antes de la multi herramienta más este trozo añadido por fuera entonces cuando estás cortando tienes la mano con un mazacote enorme pegando en la palma y esto que tienes que manejarlo de una manera un tanto incómoda no me parecen nada prácticas para mí y la verdad es que no es algo que yo use demasiado sí que son las tijeras que están muy bien y que pueden tener un uso amplio para otras personas pero para mí en concreto no resultan demasiado prácticas y el hecho que estén ubicadas de esta manera haciendo este mazacote en la mano no me resulta nada cómodo hay multi herramientas con tijera integrada de otras empresas que no me resultan tan aparatosas como ésta sin ir más lejos pues yo que sé las raid st 11 tiene un sistema de tijera y alicate que es bastante más compacto que éste para plegarla también hay que pulsar ese botoncito para poder pegarlo y ya está por cierto el ajuste de las tijeras también es modificable mediante el tornillo 2 que veis ahí en el eje esta multi herramienta viene evidentemente con una funda que en este caso es esta que es una funda que sin estar mal pues bueno es específica para la multi herramienta porque es una multi herramienta muy ancha tiene un pasacintos doble tanto horizontal como vertical y la verdad es que para el peso que tiene la multi herramienta que son ya 306 gramos bueno pues la calidad es un poco justita en cuanto a los pasacintos es un motivo porque yo no lo he usado la verdad he usado más esta multi herramienta con la funda night ice que os enseñé el otro día que da cabida cualquier herramienta y ésta también cabe en ella como conclusiones es una multi herramienta que para mi gusto para lo que ofrece es cara sinceramente lo más novedoso de ella es el sistema de hoja intercambiable y tampoco me supone una gran ventaja es decir yo no voy a ir por ahí con este surtido de de hojas porque no me parece cómodo ir cambiando la hoja cada vez que quiero hacer un corte con una hoja o con otra me habría resultado más cómodo simplemente que tuviese dos hojas de corte y que prescindiese de este sistema o que me hubiese en la opción de elegir la multi herramienta con la hoja de corte que quiero pero esto me sobra la verdad es que me parece una complejidad de añadida que no me lleva a ningún sitio y que pago por ella porque al final es una multi herramienta que para lo que ofreces cara el surtido de herramientas es muy mejorable y la verdad es que para el peso que tiene es bastante escaso el punzón es algo que me descoloca mucho que no tenga punta aguda es algo que tiene fácil solución porque es pasarlo por la dejadura pero la verdad es que esta multi herramienta no es para mí por un lado ya tiene un peso considerable y por otro lado no me ofrece nada que justifique ese peso ni ese precio porque digo lo de ni ese precio pues porque a pesar de que 40 42 euros no es un desembolso importante sí que es un desembolso importante si la comparo con otras multi herramientas de origen chino que me funcionan o se adaptan a mis necesidades mejor que ésta porque digo eso pues porque la que he comentado antes la speedman ghk 6 se amolda mucho mejor a mis necesidades que ésta la suisse plus tech 17 en 1 se amolda mejor a mis necesidades que ésta es una multi herramienta a la que le alabo la originalidad en cuanto a diseño pero que luego pues no se adecua a mis necesidades tan sencillo como eso no digo que es una buena multi herramienta igual hay alguien con la mano extremadamente ancha y grande o que simplemente pues no necesita otra cosa que las herramientas que posee esta multi herramienta pero a mí me parece que el surtido es muy escaso para mi gusto y que el peso y el volumen sobre todo la anchura es excesivo para que me resulte cómoda tengo multi herramientas mucho más cómodas que ésta la verdad que por lo menos yo las manejo con mayor comodidad por lo demás no es una mala de un herramienta los bordes son redondeados el tacto no tiene puntos calientes y hot spots la verdad es que en ese sentido no es incómoda pero el volumen general que tiene y el peso que tiene sí que se me hace incómodo y la verdad es que es una multi herramienta que he usado muy poquito precisamente porque no se ajustan mis necesidades con este volumen y este peso y el surtido de herramientas es demasiado escaso ha habido gente que preguntó por esta multi herramienta en concreto en el canal y por la marca en concreto y la verdad es que para mí hay opciones mejores para mí vuelvo a repetir lo mismo de siempre en este canal yo doy mi opinión basándome en mis necesidades y mi experiencia de uso con las multi herramientas seguramente una persona que no tenga mi profesión o que no tenga mis necesidades pues se encuentre encanto en piezas en las que yo no se lo veo pero bueno mi opinión sobre esta multi herramienta en concreto es esa sin más si a alguien le va bien con ella pues estupendo aquí estamos simplemente para compartir experiencias y para enseñaros material que hay en el mercado y nada más espero que os haya gustado y un saludo